menos importante la que acaba de solicitar. Por supuesto que, bueno, ahora es expectante porque tenemos que tener en cuenta que este es un debate que duró por lo menos seis meses. No obstante, teníamos muy pocos testigos, pero bueno, como se realizó de manera virtual, hemos estado cerca de seis meses en audiencia y hoy, gracias a Dios se ha podido llevar a cabo la etapa de los alegatos. Así que, bueno, ahora la espera de la decisión del tribunal. Bueno, tal cual lo plantea, generalmente la querella pide más. Pero acá, teniendo en cuenta lo que ha significado el proceso del juicio, ¿considera que los elementos han sido suficientes? ¿Se han podido juntar todas las pruebas? Consideramos que se han acreditado todos los extremos. Principalmente porque nosotros tenemos una víctima en la que en su momento no se le ha permitido declarar delante de cámaras fiestas. O sea, utilizando el sistema de cámaras fiestas, porque en su momento el juez de instrucción interpretó que como era mayor de edad debía declarar de manera presencial. Que no obstante ello, se victimizaba mucho su situación. Eso no sirvió porque lo que yo planteé esta mañana en el alegato, que hace mucho tiempo que la Cámara, por no decirte años, que la Cámara Penal no tenía un testimonio tan directo, tan claro, tan concreto y tan inmediato. Porque hoy por hoy las víctimas declaran a través del sistema de cámaras fiestas que en el debate oral se reproduce esta cámara fiestas, que es una grabación. No obstante ello, esta víctima en este caso de hoy se presentó a declarar y se sometió al interrogatorio de todas las partes. Eso por empezar ha sido una cuestión probatoria, un diligenciamiento probatorio en donde el juez puede determinar muchas situaciones que pueden llegar a ser confusas o no en el papel incorporado en el expediente. Lo ha tenido la oportunidad de salvar la víctima de viva voz, ¿me entiendes? Que ahí vinieron todos los relatos de todos los especialistas médicos y psicológicos en donde obviamente tuvieron el mismo criterio para sostener que el relato de la víctima había sido concreto, continuo, perpetuo, por decirte, permanente en el tiempo y que nunca había cambiado su relato acerca de los hechos, de cómo, cuándo y a dónde sucedieron. O sea que siempre hubo una ubicación temporoespacial. O sea, siempre la víctima estuvo ubicada en tiempo y en espacio en el relato de los hechos. Así también declaró una de las testigos que había, porque la víctima era abusada delante de otra menor que si bien no tenían un vínculo de sangre, por afinidad se llamaban primas o se consideraban primas. O sea que creo que ha sido un debate tan importante y tan psico en pruebas como hace también a la par desgraciador escuchar hablar a las víctimas y que yo creo que le hemos dado todos los elementos de prueba al tribunal para que pueda sentenciar. Por supuesto que tuvimos del otro lado, como sabemos muy bien, la defensa. Y bueno, que yo lo consideré, yo consideré el alegato de la defensa más que todo, más que una interpretación de la prueba, un ataque. Un ataque, un ataque al tribunal, un ataque a la fiscalía, un ataque a las víctimas. Pero bueno, también consideramos, interpretamos que es el sol de la defensa. De hecho, por ejemplo, al imputado, en su momento, cuando se le dio la última palabra antes de cerrar el debate, se lo tuvo que llamar la atención porque había mucho insulto, había mucho agravio hacia los funcionarios judiciales y, por supuesto, el director del proceso, el juez no se lo permitió y lo llamó a, lo llamó a, digamos, a cambiar su relato, de lo contrario, iba a terminar con el debate. Iba a cesar el debate porque no podía permitir los insultos y no podía permitir los insultos ni mucho menos. Doctora, ¿cuántos años tiene el acusado en estos momentos? Yo creo que, mira, yo no te sabría decir con precisión, pero creo que está entre los 64 y 65 años. O sea que él, a esa edad, no tiene argumentos para pedir la domiciliaria, ¿verdad? López, convengamos que estuvo un tiempo en domiciliaria. López, en los primeros años, obtuvo el beneficio de la domiciliaria, de la prisión domiciliaria, son penas de haber acreditado que él era una persona diabética y que había contraído una enfermedad bucal, digamos. Ese pedido de prisión domiciliaria a él le ha servido para ir prolongándolo y acreditando en el expediente que tenía turno para el cardiólogo, inclusive hasta incorporó un turno para el psicólogo, para el podólogo, y bueno, y para todas las especialidades médicas que le permitieran de alguna manera permanecer en ese beneficio, lo cual, por supuesto, fue advertido por la querella y nos ha costado mucho determinar que la patología que sufría la diabetes, una patología crónica, y que el servicio penitenciario cuenta con un servicio médico que sí puede hacer frente a ese tipo de patologías. De hecho, en el servicio penitenciario hay muchos internos que sufren patologías aún más graves, sin desmerecer, por supuesto, lo que significa la diabetes, pero hasta hay pacientes, hay internos que son oncológicos y no obstante ello, el servicio médico del servicio penitenciario enfrenta, por decirte así, dichas patologías, bueno, si hay necesidad de traslado a los hospitales, etc., eso se realiza. Después sobrevino también un nuevo pedido en la pandemia, en donde allí, no sé si recuerdan, en los primeros tiempos de la pandemia, es como que se dieron prisiones domiciliares como a man salva, digamos así. Me acuerdo. Porque, bueno, no obstante, cualquier justificación era buena para otorgar el beneficio. Se le otorgó allí las madres de las víctimas, porque convengamos que López tiene otra causa con dos víctimas más, hicieron pública totalmente su descontento con esta decisión que se había tomado bajo ningún tipo de prestación médica. Era por el solo hecho de que López padecía diabetes y se lo consideraba un paciente de riesgo, le otorgaron la prisión domiciliaria, lo cual fue revocada, creo yo, que dentro de las 48 horas de que se hizo la petición. Reitero la pregunta. Ante todo esto, ¿tiene chances de pedir una domiciliaria en el caso que sea sentenciado? Yo creo que de tener chances de pedirla, siempre los abogados defensores o siempre el imputado está tratando de solicitarlo. Lo que yo considero es que no posee ningún fundamento legal y médico que le permita. De hecho, en el juicio se lo vio en muy buen estado de salud, en muy buenas condiciones de enfrentar un juicio que lleva más de seis meses y que no consideramos que él tenga que estar en su vivienda particular porque no tiene ninguna situación que el servicio médico del servicio penitenciario no pueda sortearme. Está bien, perfecto. ¿Cuándo se espera que va a ser la sentencia? Le mando un beso, doctora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buenos días. Soledad Varas, la abogada que está representando a la querella. 18 años de prisión que en cualquier ámbito parece muy...